Gracias Cuando me fui para el norte Llorando salí de mi casa Cuando llegué a mi destino Dios bendijo mi vida Cinco años después Regresé a mi tierra Cuando llegué a mi tierra Mala noticia me dieron En un espantoso accidente Murieron mis dos amores Mi madre y mi esposa Perdieron la vida Solo Dios sabe Porque tal luego te fuiste palomita Y que Dios te tenga la gloria Margarita Gracias le doy a mi padre Por darme la vida Y contar de mi historia Y lo cuento cantando Cuando me fui para el norte Llorando salí de mi casa Cuando llegué a mi destino Dios bendijo mi vida Cinco años después Regresé a mi tierra Cuando llegué a mi tierra Mala noticia me dieron En un espantoso accidente Murieron mis dos amores Mi madre y mi esposa Perdieron la vida Y lahar Wow Mala noticia me dieron Y mobile Noл No 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 Gracias por ver el video.